Señor Presidente, Andrés Manuel López Obrador, usted será recordado como el restaurador del México del siglo XXI. Bienvenido a Tlaxcala. Le agradecemos haber caminado juntos durante estos años, construyendo un mejor futuro para nuestro Estado. Quiero resaltar que como resultado de los daños que ocasionó el sismo del año 2017, el gobierno federal destinó una inversión de más de 236 millones de pesos para restaurar 153 inmuebles históricos en nuestro Estado. Una inversión histórica para bien de nuestro patrimonio cultural. Gracias a su apoyo, rescatamos una de las joyas arquitectónicas de nuestro país, una obra del siglo XVI, ejemplo del barroco tlaxcalteca. Una obra que ha sobrevivido ya en dos terremotos, ocasionándole destrucciones parciales, pero que en un esfuerzo del gobierno federal y estatal, la hemos rescatado íntegramente con un equipo multidisciplinario. Este patrimonio de Tlaxcala y de México reabrirá sus puertas para mostrar orgulloso su historia, nuestro legado siendo de nueva cuenta un lugar de fe y de esperanza, de reflexión y de encuentro. Como es sabido por todos, el 19 de septiembre de 2017, sufrimos un terremoto que dejó grandes daños en varios estados, en el que Tlaxcala no fue la excepción. Los fieles de esta parroquia de San José nos sentimos inmensamente felices por la entrega de nuestro templo y estamos profundamente agradecidos con nuestras autoridades federales, estatales y municipales. Hoy honramos la palabra con la satisfacción del deber cumplido. Los sismos del 2017 representan la mayor catástrofe al patrimonio cultural que haya vivido nuestro país. Reconstruir esta obra es muy, muy complejo. Reconstruir más de 3.200 inmuebles en 11 estados ha sido una enorme hazaña. En la Ciudad de México, en Chiapas, en Oaxaca, en el Estado de México, en Guerrero, en Puebla y en Tlaxcala, estamos recuperando 926 inmuebles. Al día de hoy, presidente, tenemos 363 inmuebles concluidos de los 926. Representa un 96.2 de avance y no descansaremos hasta concluir el último de ellos. Hoy entregamos, como lo vimos, certificados firmados por propia mano del señor presidente. Ahí impuso su firma y su corazón, porque es de ese tamaño su compromiso con el patrimonio. El día de hoy entregamos también esta guía de conservación patrimonial para el futuro, para que cada comunidad sepa cómo cuidar, qué hacer y qué no hacer. El día de hoy recibiré, estamos entregando 23 sitios y templos en Tlaxcala. Nos da mucho gusto estar aquí y poder constatar que se están rehabilitando todos los templos afectados por el temblor del 2017. Como mil templos en toda la República con una inversión que no gasto de 10 mil millones de pesos. Vamos a terminar nuestro gobierno y vamos a entregar todas las parroquias, todos los templos a los pueblos de México. Felicitarles porque tienen una muy buena gobernadora, Lorena. Es de los pueblos más trabajadores del mundo, el pueblo de Tlaxcala. Gracias. 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 Gracias.